Bloque de Medicina en versión vanguardia y estuvimos realizando una nota con dos excelentes profesionales reconocidos a nivel internacional, estoy hablando del doctor Oscar Saravalli y la doctora María Teresa Bonini cardiólogos pediátricos que tenemos la posibilidad desde hoy de consultarlos en el sanatorio integrado de la ciudad digo médicos de avanzada tecnología, estuvimos hablando de diagnósticos por imágenes, de enfermedades congénitas de la posibilidad del diagnóstico precoz, especialmente en los niños hablamos de cardiología, cardiología pediátrica y de la importancia a tiempo de una consulta esto nos decimos queremos hablar justamente de cardiopatías congénitas y queremos tratar de ofrecer a los pacientes de esta ciudad un servicio que va en el estudio diagnóstico y en el tratamiento de las cardiopatías congénitas desde el feto hasta el adulto, porque hemos dejado de considerar a las cardiopatías congénitas como cardiología pediátrica, es decir, hoy en día se ha extendido ese criterio de que solamente los niños tenían cardiopatías congénitas, hoy sabemos que se puede diagnosticar esas cardiopatías en el feto y que muchos niños que han sido tratados quirúrgicamente o de otra manera por cateterismo intervencionista cuando llegan a la edad adulta necesitan del seguimiento y el eventual tratamiento por cardiólogos que se ocupen de ellos, es decir, entonces que vamos a hablar de cardiopatías congénitas desde el feto hasta el adulto Hoy tenemos posibilidades de poder determinar a través de qué estudios este tipo de patologías Básicamente en la etapa fetal contamos con la ecocardiografía fetal con el cual podemos detectar patologías cardíacas graves aquellas que de pronto no tienen ninguna traducción durante el tiempo del embarazo pero que en el momento del nacimiento pueden dar algunos síntomas graves El hecho de poder detectarlas, de poder diagnosticarlos nos da a la familia y al cuerpo médico la posibilidad de tomar las decisiones más adecuadas para ese niño por nacer Elegir el sitio donde va a nacer, cuáles son las condiciones cuál es el tratamiento que se le debe instituir si hay necesidad de una cirugía e ir previéndolo antes del nacimiento Este estudio complementa los estudios ecográficos obstétricos y en algunos casos es absolutamente indicativo Tal como decía el doctor Sarabali recién hay pacientes, mujeres operadas con cardiopatías congénitas que llegan a la edad adulta y llegan en condiciones en su edad fértil de quedar embarazadas Esas mamás tienen más riesgo de tener un hijo con cardiopatía congénita Entonces ellas constituyen un grupo importante a la cual se les debe hacer de manera habitual, rutinaria, un ecocardiograma fetal además de todos los estudios ecográficos obstétricos para determinar el buen crecimiento del bebé Claro, porque la ciencia y la tecnología avanzado a pasos agigantados hoy podemos tener esta determinación a través de diagnósticos por imágenes Exactamente, la ecografía en realidad se inicia en la década de los 80 Lo que pasa es que realmente la complejidad de los ecógrafos actualmente y la mejor tecnología es lo que permite poder ver un corazón en un feto que es un órgano pequeñito que además es móvil y poder detectar si hay salud en ese corazón fetal o si hay alguna cardiopatía congénita Eso es sumamente importante Nosotros apuntamos a que los ecografistas obstétricos hagan durante sus controles ecográficos obstétricos un screening y si visualizan alguna normalidad algo que les llame la atención nos deriven a la paciente También existen lo que se llaman grupos de riesgo como que mencionaba recién Una mamá operada del corazón que está embarazada y que puede tener más riesgo que la población en general Una mamá diabética, por ejemplo Una mamá que tiene alguna otra patología y estuvo tomando medicación que a lo mejor puede generar alguna malformación cardíaca Todos esos niños deben ser referidos para hacer un ecocardiograma fetal Por eso hay que trabajar en forma interdisciplinaria con el obstetra, pediatra y por supuesto el cardiólogo y distintos especialistas porque hoy con la especificación también en medicina hay casos que no debieran inclusive hasta veces ocurrir Totalmente En el caso de la cardiología pediátrica nosotros trabajamos en conjunto digamos en el extremo de lo que sería el ecocardiograma fetal y la evaluación del feto con el obsteta y con el ecografista obstétrico En el área de la cardiología pediátrica trabajamos con los pediatras y a veces con otros interconsultores dependiendo que el paciente pueda aportar alguna otra patología y ni que decir que eso es ya menedades más avanzadas en las cardiopatías congénitas del adulto donde no solamente es la cardiopatía sino puede haber otras patologías asociadas e inclusive fíjense que ahí se integra también el cardiólogo que controla a esa mamá embarazada con cardiopatía congénita también se integra el grupo de obstetra, ecografista neonatólogo el cardiólogo que hace el diagnóstico prenatal o descarta el diagnóstico prenatal de la cardiopatía del feto y el cardiólogo de la mamá portadora de una cardiopatía congénita o sea que realmente es todo un equipo multidisciplinario trabajando y además las personas y los pacientes somos parte de una historia doctor, ¿cuáles son las enfermedades congénitas más normales o las que van apareciendo? Usted ha estado por el mundo también quiero saber esto, ¿no? si los argentinos tenemos a través de nuestras costumbres y nuestra alimentación enfermedades diferentes a las de otros países no en lo que se refiere a cardiopatías congénitas es curioso se han hecho cantidad muy importante de estadísticas acerca de cuántos niños nacen con una cardiopatía congénita es decir, una cardiopatía que se gesta ya en la época de embarazo de gestación y que tienen en general un componente genético y familiar o hereditario preponderante no obstante se ha comprobado que las estadísticas dicen que el porcentaje de niños que nacen con una cardiopatía congénita es exactamente igual en los países del primer mundo en los países medianamente desarrollados y aún en los muy poco desarrollados es decir que esto tiene que referirse fundamentalmente no a los hábitos y las costumbres de un grupo étnico sino probablemente a los genes que transportan determinadas anomalías congénitas que como sucede en todos los órganos en este caso se localizan fundamentalmente a nivel cardiovascular excelente tenemos esta posibilidad entonces desde el sanatorio integrado de la ciudad de Cañada de Gómez y bienvenidos a nuestro grupo de columnistas un orgullo como siempre poder trasladarles a nuestros televidentes las versiones los conocimientos y las notas con los profesionales más destacados hacemos un corte y volvemos con justamente estética ayurvédica